Tenemos a nuestro invitado ya sentado porque esta mañana el cafecito es muy especial. Un lujazo. Hoy se toma un café con Claudia Lucas Hugo. Él es riverense, llenó el Antela Arena y va por otro. Es de los músicos más populares de nuestro país y también tiene mucho éxito en la Argentina. Es súper activo en las redes sociales. ¡Mirá qué lindo, Lucas! Primero, un placer conocerte personalmente. Creo que es la primera vez que nos encontramos. Bienvenido a lo que fue tu casa también, porque tuviste acá tu programa de televisión también. Has incursionado en ese ámbito y te ha ido muy bien también. Y lo que tenemos en pantalla es precisamente tu último trabajo, ¿no? El más reciente. El último no, me muero que no. ¡Está bien esa! Claudia, un gusto, un placer compartir este rato. Tenía muchas ganas de esto, de conocerte, porque te admiro muchísimo. Y hay que hacer público esas cosas, hay que hacerlas públicas. Igualmente. La verdad que sos un fenómeno impresionante. Todo lo que has logrado con el público, desde bien abajo, ¿no? Trabajando y trabajando y trabajando. Y manteniendo tu lugar de origen, que es Rivera, donde te has ocupado además de poner un estudio de grabación, le das trabajo a mucha gente y te has transformado en un empresario, Lucas. Bueno, sí. El lugar de origen es el norte. Soy un hijo del norte. Tengo mis raíces muy afectivas. Aparte de las sanguíneas, las afectivas, allá muy metidas en la tierra norteña. Soy oriundo de Tacuarembó, pero muy chiquito. Sí, a los dos años fui a vivir a Rivera. Por eso me coloco ese rótulo de hijo del norte, porque así me siento. Tengo una madre adoptiva, que es Rivera, que me dio la crianza. Y tengo, por supuesto, el orgullo también de decir que soy tacuarembóense, la tierra del sorsal criollo del mago. Sí, claro. Entonces, son cosas muy lindas que hacen justamente a este sentimiento de pertenencia que uno tiene muy arraigado. Que incluso lo venía hablando con Diego, con Diego Sorondo. Veníamos charlando de esto de decir, bueno, los artistas sí tenemos que venir a Montevideo, porque acá está este momento que es importantísimo para mí, para todos los artistas. ¿Te parece? Pero es muy difícil tener esa manera de encarar como tengo yo, de decir, igual, yo hago 500 kilómetros, 500 y 500, o sea, mil kilómetros, pero sigo en mi tierra. Todo se hace un poco más cuesta arriba en lo logístico, pero va en relación a lo que hablábamos, del sentimiento de pertenencia tan fuerte que uno tiene. Absolutamente. El chaqueño va a estar en Antel Arena ahora, para la fecha, son 28 y 29. En Antel Arena, casi agotadas las entradas, va a estar el chaqueño. ¿Por qué esto lo grabaron a distancia? ¿Cómo hicieron? Y sí, en estos tiempos, en estos tiempos de facilidades virtuales, pero también de la situación que estamos viviendo, que sabemos todos, se hace difícil la cercanía a esta presencial, ¿no? Entonces lo hicimos de forma distante, remota. Estoy re contento con el resultado final, porque lo sacamos, esa canción hace tres días, y ya tiene casi 200 mil visualizaciones en el canal de YouTube. Fue tendencia en Argentina, es tendencia en Uruguay. Viste esas cosas, esas cuestiones que no las entiendo mucho, pero sé que es tendencia en YouTube. Bueno, son merecimientos, y a veces cuando pasan estas cosas, a veces uno las tiene que aceptar, y no complicarse en encontrar la explicación. Eso, ahí está bien, disfrutarla. Exacto. Bueno, pero no me contestaste, lo vas a tener vía tecnológica, capaz. Exacto, presencial ahí no va a estar, pero él va a estar. La idea. Él va a estar, es esa la idea, generar cosas nuevas, ayornarnos también, bien mencionas, esa posibilidad que nos da la tecnología, de poder generar otros contenidos audiovisuales, que sumen a lo artístico de ese espectáculo, que también bien mencionaste, se están por agotar. Las entradas igual del 28 de agosto, ya están agotadas. Ah. Y las entradas del 29 para el 29 quedan... Con aforo, ¿no? Exacto, con aforo, pertinente, todo como tiene que ser, todo con los cuidados y la responsabilidad, ¿no? Ahí va. Pero quedan muy pocas entradas para el 29 de agosto. Y eso es medio como la frase clásica, viste, trillada, ¿no? Corre por tu entrada, porque se agotan. Bueno, yo creo que... Es verdad, hay que correr. Creo que sí, creo que esta semana se agotan las entradas, por más que sea fin de mes. Estoy muy agradecido con las personas que siguen sosteniendo este camino. Y la posibilidad de agregar, capaz, que algún otro show, ¿no? Se verá un poco eso. No, no, eso sabemos que no, porque incluso hay otros proyectos para adelante. Entonces, está bueno eso, Claudia, que me diste pie para presionar un poquito más a la gente. Entonces, la señora debe estar en este exacto momento. Bueno, vamos a tener que sacar la entrada. Sí o sí. O no va a haber una tercera. Sí o sí. Está. Vos contaste que desde muy pequeño empezás a tocar la guitarra, tu mamá te regaló una guitarra cuando tenías seis años y que ya a los 14 ibas a cantar a cumpleaños ahí del departamento. Es decir, desde bien chiquito, con el permiso de tu madre, ¿no? ¿Cuál sentís vos que fue tu gran oportunidad para maximizarte como actista, ¿no? Porque vos llegaste a Montevideo y dices, rumba, y rumpiste como una gran estrella. Bueno, en una primera... ¿Qué fue esa oportunidad? Bueno, para lograr estas cosas, quizás a nivel nacional, obvio, la canción Cinco Minutos fue la que catapultó, la que me permitió llegar a los medios de comunicación masivos. Otras cosas me han dado muchas oportunidades en el camino y no quiero pecar por olvidarlas. Por ejemplo, el pasaje que tuve en una banda muy importante del interior que se llama Sonido Profesional. Yo cantaba, bien mencionas, en cumpleaños, en bailes populares, bailes de campaña, muchísimos bailes de campaña allá por el norte. Tengo muchísima alegría y orgullo de decir que vengo de ahí, de esos bailes de campaña, de la zona rural. Pero llegar a un grupo como Sonido Profesional era como llegar a primera división, en esto de la música. Y se me dio a partir del 2002. Y tuve un pasaje de 10 años en esa banda que gracias a ella tuve la posibilidad de recorrer todos los rinconcitos del país y que mi voz de a poco se conociera. Entonces, realmente fue clave en mi vida profesional esa etapa y después, bueno, todo lo que pasó a partir del 2013 ya en mi carrera como solista. Y como te dije, ese empujón que me dio esa canción que debo confesar cuando venía acá, Claudia, a Montevideo. Primero, acá viene el que canta a cinco minutos. ¿Cómo te llamás? Lucas Hugo. Lucas Hugo. Lucas Hugo, claro. Con ese, con ese. Sí, es verdad. Era toda una etapa linda también, me parece que son etapas que uno las tiene que quemar buscando esto que uno tanto quiere. Mira eso. Adelante de la arena, sí. Impresionante el público. Bueno, esto era antes de la pandemia, no, claramente. Pero, ¿qué te pasaba vos ahí arriba del escenario con toda esa gente ahí vivando e iluminando tus canciones, ¿no? Como bien decías vos, vengo allá de tierra adentro y hoy me paro frente a un escenario de miles y de miles de personas, ¿no? ¿Qué pasa por tu corazón y por tu cabeza cuando estás ahí? La convicción total de que valió la pena siempre cuidar, siempre mimar, siempre atender la expresión, sí se puede. Porque frente a la situación y el lugar donde estaba, todo me podía llevar a decir no, no, mijo. De hecho, te habrás frustrado unas cuantas veces, ¿no? Muchas veces. Felizmente, incluso, recibí varias cachetadas didácticas que la vida te da de llegar a lugares que uno no estaba preparado para... Mirá, te comento, perdón que te tutee. No, para nada, me encanta. Te comento una anécdota muy linda. Cuando yo era jovencito, adolescente, bueno, hice una bandita, ¿viste, en Rivera? Bueno, vamos a hacer una banda. Tenía como 18 años. Vamos a hacer una banda, bueno. Y a los tres meses teníamos el primer baile. Bueno, vamos a tocar ese baile. Bueno, y armamos así, más o menos, medio al Barrera ahí. Y empecé a tocar en ese lugar. Era un lugar muy modesto en la frontera, en Libramento, en Brasil, lado brasileño. Muy modesto. Muy modesto. Y empecé a tocar y eran dos actuaciones en la noche, ¿no? Empecé a tocar y tuvimos problemas de sonido. Y algún cristiano que otro medio se movía, pero era dantesca la situación de ver que no sonábamos bien. Y terminó la primera actuación y lo primero que hago voy a hablarle al hombre del lugar, ¿no? Al salonero, como le dicen en el interior. Mirá que ahora mejoramos, viste, que enchufamos el sonido en la discoteca y ahora sale la gente ya al último tema, viste, que empezaron a bailar y va a andar todo bien. Y el hombre me dijo en portugués, viste, que a tu banda no tiene un nivel de la casa. Quiere decir, desarmá tus cosas y andate porque tu banda no tiene el nivel de la casa. Eso era lo de las cachetadas emocionales que te decía y didácticas importantes. Y tenía razón. Tenía razón, yo no estaba preparado. Desde ese momento siempre encaré las cosas con mucho más seriedad, con mucho profesionalismo, ahínco y obvio con corazón. Pero a veces, viste que nosotros decimos hay que hacerlo con corazón, con corazón y lucha por tus sueños, vendrá el hada, te toca y todo se transforma así, pero falta lo otro que es la base, la formación. Claro, el profesionalismo, la formación. Ahora, estás parado en otro lugar totalmente diferente. Cuando te decía al principio que sos un gran empresario lo sos porque has invertido en la música, has invertido también, tenés tus vacas, tenés tus campos, ¿no? Has invertido también en lo que hace la producción y a la tierra, ¿no? Porque te gusta. Algunas inversiones te liga con tu pasado, te liga con tus primeros años de vida, con tu vida familiar, te liga. Así es. ¿Qué tan importantes son esas cosas para vos en el diario Vivir? El tiempo de tomarse un mate, el tiempo de estar con la familia, ahora vas a ser papá. Sí, si Dios quiere, estamos muy contentos con Antonella, son claves esas instancias. Es recontra importante comer una tangerina al sol después de comer con Antonella y ir al sol ahí y agarrar una tangerina y comer. Es recontra importante ensuciarme con mis perros, es recontra importante después de andar a caballo sentir el olor de la transpiración del caballo. Es recontra importante aprontar un mate en verano, ahora no, pero descalzarme y poner literalmente los pies en la tierra o en el pasto. Esas cosas realmente me fortalecen, me edifican espiritualmente hablando, me siento muy bien y va todo en relación a lo que estábamos hablando del principio, del sentimiento, vuelvo con eso, el sentimiento de pertenencia que nos tienen. Están tus hijos, mis compañeras, ahí está mi compañera. Esa es tu compañera. Exacto, Antonella. Vos contaste, tenés una relación preciosa y muy sólida, ¿no? Sí, gracias a Dios. La diferencia de edad y eso. ¿Te preocupa a vos la diferencia de edad? Al principio sí tenía algunos temores, al principio sí. ¿Por qué? ¿Ella cuánto más chico? Ella tiene 28, yo tengo 43. Hay una diferencia así, generacional. ¿Qué temores tenías? Y temores, porque yo estaba, estaba así como estoy, muy enamorado de ella y me cambió la vida totalmente. yo vengo de, cultivando otros valores en lo que hace a las relaciones de pareja. ¿Qué quiero decir? Me porté muy mal en la vida. ¿Ah, sí? ¿Eras muy picaflor? Capaz que sí, mirándolo con un ojo solo, era medio picaflor. Y este, y tanto es así que me fue mal que perdí hasta la familia, ¿no? Mi matrimonio anterior. O sea que tu primer matrimonio fracasó. Por responsabilidad del que te está hablando, totalmente, totalmente. Entonces esas cosas son lecciones que duelen pila, pero que uno las asimila, ¿viste? Entonces, por eso, no quería perder a esa persona que la miraba y en el momento que la miraba me veía en el futuro con ella. Entonces quería cuidar, como trato de cuidar todos los días, alejarme un poco del prototipo clásico ese del galán y quedar así con una persona que cultiva justamente esos valores, los familiares. ¿Cuántos años llevas con ella? Ocho. Ocho. Ocho años. Bien. Y bueno, y ahora se ve una nueva etapa. Sí, sí. ¿Volver a ser papá? Oh, y después de 15 años. ¿Cómo te...? Eso también desafía, ¿no? Desafía. Al principio te comento también otra cosa personal. Siempre hablaba con mi pareja y con todo el mundo. cuando llegué a los 40 años pienso agarrar, comprar un candado de esos bien grandes y cerrar la fábrica, ¿viste? Y no tener hijos. Pero me di cuenta a los 40 años, pero pará, esto es una actitud recontra egoísta. Estoy pensando solo en mí y no en mi compañera de vida y de camino. Dime, sos joven. Hoy la ciencia nos da larga vida en ese sentido, ¿no? Y tenés una compañera que es jovencísima también. Yo te digo, ¿sabés qué? No va a ser solo uno. No va a ser solo uno. Bueno, y que vengan. Que vengan. Aparte, el hogar está muy sólido, muy firme en afecto. Entonces, estamos muy contentos porque sabemos que la pichona o el pichón, el que venga, ya sé el nombre y ya sé el sexo, pero no lo puedo decir. ¿Por qué no lo puedo decir? Estamos esperando la otra ecografía, la estructural. Ah, sí. Y Antonella también tiene, o sea, esto es de a dos. Yo la respeto mucho en su parecer, lo que ella quiere. Y ella me dijo, ¿qué te parece si esperamos un poquitito más hasta la próxima ecografía? Y ahí sí, ventilamos. O sea, porque tampoco es compartir todo lo interno en las redes sociales. En algún momento sí, compartir, pero no todo. Calculo que entre dos semanas ahí sí estoy así, ¿no? Bueno, amordazado. Desesperado, ganas de decir. Pero antes de que se des... El show lo podés anunciar. Qué bueno sería. Sobre finales de mes ya podés contarle a todo tu público que es muchísimo. Porque es un público familiar. A vos te sigue la familia, ¿no? Sí. No solo de repente los más jóvenes. Te sigue la familia. Ha sido un placer conocerte, Lucas, en serio. Igualmente de uno. Me encantó que vinieras y te deseamos lo mejor. Ya tenés lo mejor porque es lo que te merecés. Tenés un brillo en los ojos y una honestidad y una alegría de vivir que realmente contagia. Así que todo lo mejor para vos. Pero ya en la mañana me estás emocionando. Muchas gracias. No, divino. Ha sido un placer en serio conocerte a personal. Es mucho más que cinco minutos este señor, ¿eh? Gracias. Bueno, y con un aplauso lo despedimos y te agradecemos por haber venido hasta acá. ¿Te viniste desde Rivera? Desde Rivera, sí. Bueno, seguirá ahora toda la carrera. Me imagino que tendrás otras obligaciones de prensa. Otras movidas. Está perfecto. Hay que aprovechar el viaje. Claro. Hasta siempre, querido. Nos vemos si los quieres. Hacemos la pausa.